Es lo que más se está pidiendo en los centros de estética. Gracias, Mariné. Nosotros vamos a cambiar completamente de tema, nos metemos en la política. Mirá lo que pasaba en San Antonio de Arredondo. El pasado fin de semana se presentó oficialmente la lista de Roberto Grigioni, de Juntos por el Cambio, candidato a intendente. Este es el informe. Bueno, Roberto, hoy se lleva a cabo el lanzamiento oficialmente de tu candidatura aquí en San Antonio con un imponente público que te ha venido a acompañar. Así es, así es. No solamente está la prensa donde fue invitada, sino hay vecinos que se han sumado a este lanzamiento de la presentación de la lista. Evidentemente, estoy muy orgulloso y muy tranquilo que sabemos que las cosas que vamos haciendo, vamos a ir haciendo las cosas mejor y cada vez mejor porque tengo experiencia en la gestión. El equipo que me acompaña es altamente recomendable para cualquier candidato que pueda llegar al lugar donde yo estoy llegando hoy. Evidentemente, estamos preparando y tenemos elaborado en nuestra plataforma política tres puntos fundamentales que son la obra pública, indispensable para el crecimiento de San Antonio, la planificación territorial del éxito nuevo para que crezca ordenado y cuidando los recursos naturales. Y el polo industrial, a donde lo anuncié recién, que ya es un hecho, las conversaciones que estamos haciendo con el Ministerio de Producción y el Trabajo de la provincia, en donde se van a instalar polos industriales que de esta manera cortaríamos de alguna manera la extracionalidad de la cuestión laboral. Roberto, se habló también en obras públicas el polideportivo cerrado, algo muy ansiado y esperado por los vecinos. Sí, por supuesto. Lamentablemente estos cuatro años fueron truncados por lo que ya sabemos, en principio una pandemia que nadie sabía, habíamos gestionado a nivel nacional el polideportivo, un polideportivo cerrado, nosotros tenemos el lugar específico donde instalarlo, lamentablemente no pudimos concluir con esa gestión, porque, como te dije recién, todos sabemos, truncó lamentablemente una pandemia. O sea que seguiremos en la gestión para que tengamos un polideportivo cerrado, para que tengamos las actividades recreativas en ese lugar, en toda época del año. Grigioni, sin lugar a dudas, el gran apoyo de Patricia que me decía que va a seguir acompañándolo a ustedes en la gestión, en lo que haga falta, en el asesoramiento, después de tantos años de experiencia por parte de ella, y también llamativo cuántos políticos de otras localidades se han acercado también. Sí, así es. En realidad, hablábamos recién del cierre de la grieta, de trabajar juntos por el bien común que es el vecino. Nosotros también somos vecinos de la localidad, así que si trabajamos en un proyecto en común, los beneficiados vamos a hacer todo. Patricia, por supuesto, 16 años en el gobierno, con la experiencia que tiene, seguramente va a formar parte del equipo futuro. Así que contamos con ella, la tengo penada. Bueno, y la gente, de alguna manera, con los festejos ahora de los vecinos, ¿no? Brindando ese apoyo y demostrándote a vos y a tu equipo que el próximo 25 quieren seguir con esta gestión y la continuidad de lo que viene llevando Patricia. Es así. Cabe recalcar que yo hace cuatro años que estoy en la gestión que está transcurriendo, ¿verdad? Y como dije en mi discurso recién, no soy un improvisado de la política, ni tal como poco vengo de otro lugar. He crecido, he nacido en la localidad de Altegracia y crecí aquí, en San Antonio de Redondo. Y como dije, conozco de punta a punta las calles de San Antonio de Redondo. Así que es una responsabilidad muy grande y es lo que amo. Gracias. Y como le decimos a todos los candidatos, muchos éxitos. Muchas gracias. Un placer. Roberto Grigioni, candidato a intendente de Juntos por el Cambio allí en San Antonio de Redondo, que se elige el 25 de junio como elige Carlos...